Wander, case, illicit, metric, motivación, una triste inspiración Extraño amanecer, no quiero envejecer, la vida me va enloquecer, esto no puede ser Escribir, para vivir, sobrevivir, agarrar un lapicero y un papel, ver como te puedo mostrar todo mi level Problemas matan, acopían, eres un patán, todo de ti se reía Y estés a con pena, es mi condena, en un corazón duro la cual se almacena, nunca se llena Despertar de la cama, ¿para qué? Tú dime qué, ¿cuándo? Ya no soporto tanto, otro día me levanto Escuchar esos problemas en casa, ya cansa, tiempo pasa, también te amenaza Te digo hoy día rapearé, tanto caminaré, no sé si mañana me moriré Nadie me recordará, en mi mente mis letras de rap estarán Miro el pasado, lo lamento todos los días, sin tener nada que hacer Padecer, ver como el alma se mutila, ve como te hablo de mi vida De mi vida Hoy no es un día paranormal, es un día muy paranormal, frío amenaza, lío en la casa Todo es temporal, nada dura para toda la vida, la vida es cruda, ruda, se muda, se me lapida No quiero morir, quiero seguir estando vivo, prefiero escribir y describir tantos motivos Tú vas matando, por dinero, engañando, ser sincero, empañando, tú es mero Y dañando al compañero, en este camino fino lo malo se expresa Eres presa de un cretino y eso a ti no te interesa, a ti no con certeza Te sabes la óptica, cuando cambiaremos, esa es la gran incógnita Extraño amanecer, no quiero envejecer, la vida me va enloquecer, esto no puede ser Extraño amanecer, no quiero envejecer, la vida me va enloquecer, esto no puede ser 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 No No todos los días es amor, siempre hay un extraño amanecer Amanecer Extraño amanecer, no quiero envejecer, la vida me va enloquecer, esto no puede ser Extraño amanecer, no quiero envejecer, la vida me va enloquecer, esto no puede ser Wonder KC, en la caseta record